Vamos a ver las acciones de este partido. En el estadio Romualdo Hueso Peñalba, el árbitro del partido, Ronald Hernández, inicia la octagonal, una serie de cuatro partidos, entre el Esperanzano y el Honduras de El Progreso, partido de ida de este repechaje, diríamos, en la octagonal de la Liga de Ascenso. Ahí vemos el saludo de los dos capitanes, el árbitro del encuentro, la condición de la cancha muy regular, y así iniciaba el partido con ese pelotazo desde el punto central. Remate a media distancia que controla el guardameta. Vemos este central área, remate desviado. El primer gol del partido va a llegar al minuto 20 del encuentro. Vemos este saque de esquina y el remate a gol para el 1-0 del Honduras. Dederick Calix. Luego de este córner, el cabezazo y el gol para vencer al portero. 1-0, así se ponía adelante la visita en el primer tiempo. Vamos a la segunda mitad. El Esperanzano responde. Un central área que se queda el guardameta del Honduras. Remate de cabeza apenas por encima en este tiro libre. Balón al costado izquierdo. Falla la defensa. Un remate que apenas sale desviado. Insistía, buscaba. El Esperanzano encontrar el gol del empate. Y lo encontró. Minuto 65, David Ramos. Uno por uno. Vemos la repetición de la jugada. Vemos el cabezazo. Dejando con la suficiente oportunidad para el remate a Ramos, que saca el derechazo para vencer al portero del Honduras. Central área. Vemos este remate de primera. Era un gran centro. Y mejor la definición de David Ramos nuevamente. Que al minuto 80 anotaba el gol de la victoria. Dos goles por uno. Vamos a tener reacciones de lo que sucedió en este partido por parte de los entrenadores. Los jugadores que íbamos a ir a jugar ahí. No es con machete ni pistola. Entonces, ¿a qué me lo vamos a tener miedo? Acuérdese que es interesante ganar tres puntos. Eso le da la logística a usted. De que anímicamente el equipo se siente bien. Entonces, nosotros vamos a hacer un trabajo bueno allá. Entonces, si usted mira el equipo, tres jugadores nada más que han jugado Ligua. Los demás todos son de Liga Mayor. Suerte, pues. Y tanto para ellos como para mí. Es verdad que ellos se han adaptado a los trabajos de Liga de Ascenso. Sí, creo que sabíamos de que el partido iba a ser un poco difícil. Pero te digo que nosotros estamos en casa. Nosotros los compañeros estábamos bien concentrados. Creo que tú viste cuando nos cayó el primer gol. Creo que nosotros nos bajamos el brazo. Y eso hay que agradecerle a Dios por los dos goles que metí hoy. Esto va dedicado a toda mi familia allá en Girona, Colón. Y esperamos que el segundo partido que vamos a jugar allá al viernes. Ojalá que nos salga un resultado bueno. Así es el fútbol. Así es el fútbol. En llaves de dos partidos. Lo que uno tiene que ir a buscar es meter un gol. Y aguantar que no le metan mucho gol. Yo creo que el resultado, pues. De que se perdió, se perdió. Pero es un resultado muy favorable para nosotros. Eso es lo que vamos a intentar. Intentar por todos los medios jugar con los resultados. Recuerde usted que el 2-1, pues el 2-0 a nosotros nos pasa la siguiente ronda. Y a eso vamos a trabajar. No, mire. Yo lo único que yo no entiendo es si Ronald Hernández viene de una suspensión de seis meses. ¿Por qué lo ponen a un partido tan importante como este? Entonces, no estoy en contra de él. No sé si él habrá pitado bien o no habrá pitado bien la conciencia. Lo que pasa es que tampoco puedo caer en lo mismo que echándole el culpado a los árbitros. Yo lo único que estoy en desacuerdo es que no puede venir a pitar un partido que viene con seis meses de suspensión. Si él inició de nuevo su carrera después de la suspensión, en el partido Lipe a Real Sociedad, calió de cuarto. Y hoy lo mandan en un partido tan importante a una persona que está descontinuada. Entonces, eso es lo único que estoy en desacuerdo yo. Pues nos fueron metiendo dentro del área de nosotros. No te voy a decir cómo, porque ya las represalias ya se saben de cómo viene la mano. Entonces, no, lo importante es que el resultado es remontable y vamos con esa idea ahora por eso a trabajar en la semana para encarar el partido del viernes. Sí, sí, es la ventaja. Entonces, yo creo que cuando arrancas de visita, vienes con la idea de no perder, de llevarte a un resultado positivo. Pero bueno, si se da la cuestión de llevarse una derrota, yo creo que esa es por la mínima. Nosotros volvamos con la mínima y ahora queda remontarla ya en progreso. Bien, vemos los cruces de los cuartos de final de la liga de ascenso. En el torneo de apertura, el Esperanzano ganó 2-1 a la Honduras del Progreso. El Epaera se enfrenta a la Universidad Pedagógica mañana o hoy, mejor dicho, a la 1 de la tarde allá en la Epaera, Lempira. A las 2 de la tarde, Lloro se enfrenta a Juticalpa. 2 de la tarde y en Choluteca, 2 de la tarde, León Libertador contra el Choloma. Los partidos de ida de estos cruces de cuartos de final de la liga de ascenso. Los partidos de vuelta serán el próximo viernes. Los cuatro partidos, pensando en este Esperanzano contra Honduras del Progreso, se jugará a las 7 de la noche el partido de vuelta. Los demás, como tenemos en pantalla, Juticalpa contra Lloro, en Juticalpa a las 2.30. La UPN en Tegucigalpa contra Lepaera, 3.30 de la tarde. Y Choloma contra León Libertador, 6 de la tarde. Los partidos de vuelta, así se juega la liga de ascenso en nuestro país.